¡Garco Garay! ¡Garco Garay! ¡Para allá, migazo! ¡Garco Garay, eh! Amigos, miren qué hermosa que se ve la avenida Colón. Totalmente mía, eh. Estoy en el medio de la calle y no me pienso correr. No me pienso correr, igualmente puedo, porque está totalmente cortada. Como ven acá, justo en Colón y Buenos Aires, que es un cruce bastante importante, Mar del Plata, al lado de la Plaza Colón, tenemos un corte relacionado a los taxistas que están protestando por la presencia de Uber acá en la ciudad. Por la autorización de Guillermo Montenegro de que las aplicaciones puedan acceder a este servicio de transporte y evidentemente están en contra. Pero obviamente hay un montón de cruces, porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. De hecho, allá arriba, por los edificios, hubo un cruce de palabras entre ellos e insultos, muchos epítetos. Hasta este momento se puede escuchar con los gritos de, bueno, diferentes ideas que lamentablemente siempre se la tiene que comer el ciudadano. En este caso los automovilistas y demás. Ahora vamos a charlar con algunas personas a ver qué dicen. Si están a favor o están en contra. ¿Eh? ¿Qué será? Chicos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Taxistas protestan en contra del Uber. ¿Qué opinás? El Uber. ¿Usted tomó alguno de Uber o no? No. ¿Taxi? ¿Ustedes sí? Bien, porque tiene auto, está bien. ¿Qué opinás de cortar la calle acá, justo acá? Me parece que justo hoy, que estuvieron todo el día, me parece que justo que estábamos todos los turistas, bastante complicados. Complicados que se corten acá, ¿no? Y se quejan porque no tienen trabajo y fíjate que hay gente que no puede viajar y tiene que ir a las estaciones de tren. O sea, que bien, la opinión que debería acceder a otro servicio. Y que me parece que ellos mismos se han quejado hace poco que no tienen choferes y que no tienen taxis. Me parece que permitir que otra aplicación se preste el servicio también está bueno. Eso también. Los chicos van a bailar, nosotros tenemos sobrinos que van a bailar. Y los taxis les cobran bastante excesivo a comparación de lo que es las empresas nuevas. Bien, bien. Ahora había gente que decía, ¿por qué justo reclamar acá en un cruce tan principal y no en la municipalidad? Ahí, por eso te digo. Ahí está. Es ese el reclamo. Y antes de darle la vuelta, ¿por qué lo hacen? Chicos, gracias. ¿Son de acá en Mar del Plata? No. ¿De dónde? De Buenas tardes, de Matanza. De Matanza, nos vemos. Bueno, ahí tenemos algunas de las opiniones de los que van acá. Bueno, ¿vieron cómo esos? Hay un montón en los alrededores y otros que obviamente están a favor de lo que es esta protesta. Mar del Plata es un quilombo, por lo menos en este sector. ¿Cómo andan? ¿Bien? Está bien. Gente que sale de la playa en estos momentos, ya 8 de la noche. Los que vienen por Colón de aquel lado de Independencia tienen que doblar por Buenos Aires. Y los que vienen por Buenos Aires, hace un ratito tenían que doblar por Bolívar de nuevo para el lado de Independencia. O sea que, bueno, está un poquito complicada la cosa. Mientras tanto, nosotros nos podemos tirar acá, mirá. Avenida Colón. Allá atrás tenés el Museo Carlos Castañino y un montón de hermosura más. ¿Cómo va, amigazo? Mientras que el Rappi pago, el Rappi sigue trabajando. Perdón. Amigos, esto es Mar del Plata hoy, 24 de Enero de 2023. Miren qué quilombitos que hay en Mar del Plata, es terrible. Con un clima de verano, con una temperatura muy linda, algunos chaparrones que caen cada tanto, esto es lo que se vive en Buenos Aires y Colón. Taxistas por un lado, automovilistas. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué opinás? Proteta por el Uber, ¿qué opinás? Está bien, pero creo que no es el momento. ¿No es el momento ni la forma? Claro, pero está bien. Está bien. Pero hay otra forma. Ahí está, maestro. Gracias. Ahí están los automovilistas, con algunos bocinazos. El tránsito que está medio complicado en este momento. Colón y Buenos Aires. Como dice la canción de Estelares, ¿quién no se ha besado en Mar del... Yo diría, ¿quién no ha pasado por Colón y Buenos Aires? ¿Quién no... ¿Quién no... Garcogaray, dónde... Garcogaray, para allá, migazo. Garcogaray, eh. Bueno, ahí va la persona que obviamente se expresan desde lo más profundo de su corazón. Amigazo, ¿qué opina de esta protesta? ¿Están protestando en contra del Uber? Sí, la verdad que me parece que está bien. Está bien. Sí, está bien. Que merece el lugar, el taxista, ¿no? Sí, sí, de verdad. Había un cuestionamiento sobre cortar justamente esta esquina que es muy transitada. Eso no me parece, no. Justo en esta época. En esta época, no. Tenían que ir a la municipalidad, decían. ¿Qué opinan? Podría ser. Bien, pero está a favor de la protesta. Sí, sí, obvio. Bien ahí, amigo. Se va a ver. Poya. Bueno, a ver que hay diferentes opiniones. Algunos bastante reflexivos, otros que van directamente al núcleo. Se hace de noche en Mar del Plata. Lo único que se apodera de este sector es la protesta, la bronca y algunos bocinazos. Lo único que se apodera de este sector es la protesta, 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 la protesta. Lo único que se apodera de este sector es el número 3. Gracias por ver el video.